¿Cómo están muñecas? Bienvenidas a mi canal, les saludo a Janery una vez más. Y bueno, si estás aquí por primera, te invito a que te suscribas a este canal. No olvides de encender la campanita para que yo te notifique todos los videos, porque chicas, de verdad que si no lo aprenden, esto es una locura. Y bueno, pues ustedes saben que como que no se están notificando, la gente están tardando para ver los videos, porque de hecho, yo estoy sufrita a muchos canales y a mí no me están llegando las notificaciones. Cuando vengo a verlo, ya hace rato que ya están los videos ahí. Y bueno, pues también les estaba diciendo que en la cajita de información también yo les dejo todas, todas mis redes sociales. También les dejo mi canal de blogs de mi vida personal, que estoy subiendo por ahí muchas cositas, así que no dejen de seguirme por ahí. Así que ahora sí, vamos a empezar con este video. Y bueno, chicas, en el video de hoy tenemos un video de plática que me estaban preguntando muchísimo, pero mucho, 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 a dónde te mudas, por qué te cambia de apartamento. Dios mío, yo tenía que buscar todas esas preguntas y tirársela por aquí para que ustedes vean las preguntas. Bueno, yo les voy a contestar lo más que yo pueda y ser lo más breve posible para que el video no se haga largo. Pues tengo muchas razones por las que me mudo. Aquí, donde estoy viviendo, como ven, si ustedes me siguen en el canal de blog, yo no tengo muchísimo espacio. Es un desastre, lo que sea pequeño, todo es un desastre. Pago una renta que si ustedes supieran es horrible, una renta muy alta, es como, o sea, con lo que yo pago aquí de renta, podría pagar un morguez de una casa. Si no sabes lo que es un morguez de una casa, porque yo sé que en otro país, quizás le dicen de otra manera, es el pago mensual de una casa cuando tú la financias o algo así, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los casos. Aparte, déjenme contarles también algo. Pero tengo mis razones, muchas razones por las que me voy a mudar. Tengo muchos, como que muchas cosas realmente que quiero crear, que quiero hacer, muchos proyectos también que quiero hacer. Entonces, como que necesito moverme para poderme expandir un poco con muchas cosas, con muchas cosas. De hecho, déjenme decirle, quizás que no va con el tema, pero quiero informarle. No estoy segura, al 100, si quizás le suba, si me quedé con el otro canal de vlogs, o solamente me quedé con este canal y le suba todos los videos a este canal, sea de vlogs, sea de lo que sea, recetas, manualidades, maquillajes, compra, algunos tips de maquillaje, algunos trucos, lo que sea. Creo, no estoy segura, como les digo. Pero las cosas, eso puede que pase porque yo tengo muchos proyectos en cuestión a muchos, bueno, tipo como negocio y cosas así. Entonces, pues este, para yo poder llevarle al canal, no, no tengo, yo no tengo tiempo para estar de verdad, de así como que de lleno en YouTube. Entonces, como que tener dos canales para mí un poco es, un poco no, es muy difícil. La verdad que sí, yo no tengo todo ese tiempo disponible. Entonces, pero tampoco no quiero, no voy a dejar de hacer videos. Siempre lo he dicho, nunca voy a dejar de subir videos porque yo amo hacer esto. Me encanta estar aquí con ustedes. Yo cuando no subo videos, yo sé que ustedes también extrañan que yo les suba videos, pero también yo extraño estar con ustedes también. Entonces, esas son las razones. Otra cosa, si quizás ustedes ven que no les subo videos por aquí de los vlogs o de la mudanza, no dejen de pasar por el canal de vlogs porque ahí les van a estar viendo como que la mudanza, los trámites, para dónde me voy a mudar. Bueno, de hecho, muchas chicas me han estado preguntando si voy a tener mi casa o si voy a tener mi apartamento. ¿Quieren, por ejemplo, el tour de supuestamente donde me vaya yo a mudar? Quería aclararle algo. Me voy a mudar, pero quizás tampoco no va a ser un hogar más grande del que tengo, que a pesar que tiene tres cuantos aquí, va a ser más pequeño aquel apartamento. Así que no estoy segura tampoco si vaya yo a hacer el tour porque voy a estar incómoda. Pero ustedes, déjenme dicho, si ustedes igual quieren que yo le suba el tour de ese apartamento, pero aclaro algo. Voy a estar ahí, pero no voy a hacer por siempre. Va a ser por un periodo de tiempo, no sé exactamente cuánto, pero sí, eso, tengo muchas razones por las que me lo voy a mudar, por las que me voy a mudar, como les estoy diciendo. Pero, es como les digo, muchos proyectos, muchas cosas en mente, son cosas buenísimas, estoy con una energía, con muchas ganas, a veces hasta quiero grabarles, pero no tengo tiempo, o sea, estoy haciendo muchos trámites y créanme que todo es bien para mí, para mi familia. Estoy sumamente feliz, muy contenta, pero sí quería que supieran las razones por qué me estoy cambiando, por qué me estoy mudando, porque a otra chica me estuvieron diciendo que han vivido tres, tres periodos de mudanza conmigo, no han sido tres, solamente una, porque antes de mudarme este apartamento, viví en otro, donde siempre estuve grabando ahí, así que no han sido tampoco tres, solamente me estoy cambiando dos veces y a lo mejor van a haber más veces también, porque lo que estoy haciendo, mis proyectos, es todo es paso por paso, lo que estoy haciendo, entonces pues este, así es chicas, yo quería contestarles esas preguntas, querían saber por qué me mudaba, y son proyectos que vienen en camino, cambio de vida, muchas cosas buenas que vienen para mí, como les digo, también para ustedes, porque ustedes van a estar viviéndolo conmigo y van a estar al tanto, como les digo, para que estén al tanto y estén pendientes, sigan por mis redes sociales, por el canal de blog, por aquí, estén pendientes para que vean todo lo que va a estar pasando en todo este trayecto de mi vida, cambio de mi vida. Y bueno, pues este, yo creo que eso es todo lo que quería decirle, no sé si algo más se me olvidó, pero sí quería comunicarle, esas razones son unas, de las que, por las cuales me voy a cambiar. Y bueno, pues este, nada chicas, yo espero que no haya, como que hablado mucho, y que le haya aclarado algunas duditas, algunas preguntas, ustedes ven que no, estoy como que muy activa, por las redes, o sea, todavía estoy ocupada, estoy en movimiento, de mi cambio de mi vida, de todos los proyectos, y bueno, ahora sí que las voy a dejar, nos vemos en la próxima, gracias por siempre apoyarme, por acompañarme, por darme ánimo, yo creo que estoy como que un poco nerviosa, pero estoy emocionada, todos los días estoy muy, pero muy emocionada, y bueno, en fin, nada, las quiero. Gracias.